A pesar de los múltiples llamados del sector salud para que la población acuda a los diferentes puntos de vacunación a inocularse con la tercera dosis contra el COVID-19, la provincia Peravia, según el reporte ofrecido por el Ministerio de Salud Pública, que detalla el porcentaje de vacunados de la población mayor de 18 años, informó que solo el 18.8% se ha aplicado para fecha del día 24 del mes en curso. Respecto a la primera dosis, 71.9% la ha recibido, mientras que de la segunda se reporta un 60%. Se recuerda que el Ministerio de Salud Pública instó a la población dominicana a colocarse la tercera dosis de la vacuna, esto ante la entrada en vigencia de la resolución 0069 este 31 de enero, que exige completar el cuadro de vacunación con la tercera dosis para poder asistir a sus puestos de trabajo, entre otros espacios públicos.